Hola queridos estudiantes de Calu, qué gusto volverme a encontrar con ustedes en este segundo vídeo, en este módulo sobre enfoques transversales. Segundo enfoque que queremos desarrollar es el enfoque de medio ambiente, cómo integramos las dimensiones y las cuestiones del medio ambiente en nuestros proyectos humanitarios. En el foro de habla inglesa alguien preguntaba, pero ¿cuál es la relación entre género y el medio ambiente? Pues dos puntos en común. Un primer punto en común que son temáticas que nos debemos de integrar en nuestros proyectos, temáticas en las que nos debemos hacer una serie de preguntas para ver cómo nuestros proyectos pueden impactar de forma positiva o negativa y cómo podemos mitigar cualquier impacto negativo. Ese es el primer punto en común. El segundo, pues un poco como les mencionaba en el primer vídeo, es el tema este de temas, temáticas transversales, es un poco ponerse gafas. Ponerse gafas, diría, de ética, de rendición de cuentas hacia las comunidades, cómo puedo yo rendir cuentas a mis comunidades y decirles sí. Cuando yo tengo diseñado este proyecto, cuando lo estoy implementando y cuando lo estoy evaluando, estoy mirando cuáles son los diferentes grupos en la comunidad, cuáles son las diferentes dinámicas, cómo este proyecto impacta, qué acceso tienen los diferentes grupos. Entonces, en términos del medio ambiente, yo puedo decir a mis comunidades o a mis donantes o a las otras personas o entidades, las autoridades de un país, por ejemplo, a las que debo rendir cuentas, decirles, pues mire, y sí, me he hecho unas preguntas básicas sobre el impacto tanto positivo que he intentado maximizar de mi proyecto sobre el medio ambiente y he tomado estas medidas para mitigar cualquier impacto negativo o prevenir o transformar, incluso mejor, transformar este impacto negativo en algo positivo. Entonces, déjenme darles un ejemplo muy concreto al que seguramente ya se han enfrentado o se van a enfrentar alguna vez. Es un ejemplo muy típico de la ayuda humanitaria. Imaginémonos en una situación de una crisis humanitaria o de largo plazo o un desastre natural que supone un desplazamiento masivo de gente y tenemos ahí campos, campos de refugiados, de personas desplazadas, por cualquier razón de contexto. Y aquí tengo un problema con el acceso al agua potable. Puede ser que el acceso al agua se encuentra muy lejos del campamento. En esta cultura, las mujeres y la niñez son los encargados de ir a buscar el agua y cuando salen del campamento se encuentran expuestos a mucho peligro de violencia sexual, violencia física, de cualquier tipo. Entonces, por razones de protección, yo quiero brindar el acceso al agua potable dentro del campamento. Pero por razones tecnológicas, técnicas, de espacio o lo que sean, no puedo forrar nada, no puedo tener un acceso más directo a agua potable con algunas canalizaciones, etc. Con lo cual, hay una empresa, que sea privada o incluso una compañía pública de distribución de agua, que pone a disposición mía una cantidad brutal de agua potable, de agua mineral, en forma de botellas pequeñas. Primera reacción, pues yo estoy encantada porque me garantiza que, digamos, durante un mes voy a poder dar a mi población beneficiaria, la población con la que estoy trabajando, pues agua potable, agua mineral, agua segura. Claro, va a impactar de forma muy positiva en la mortalidad y la morbididad. Y además, pues eso alivia mis preocupaciones de protección y me consigue, consigue que yo pueda impedir, bueno, impedir, hacer que las mujeres y los niños no tengan que salir, al menos para agua, para beber, fuera del campamento. Muy bien, ahora, lo que sí me tengo que preguntar es, son botellas de plástico y pequeñitas. Entonces, va a tener un impacto en todo. Es plástico y son unas cantidades bestiales. Entonces, ¿qué hago? Pues unas preguntas, las preguntas que, tres preguntas claves. Bueno, entonces, ¿cuál es el impacto de estas botellas de plástico en cuanto al medio ambiente? Bueno, pues el plástico ya sabemos, ¿cuáles son las consideraciones que me tengo que preguntar? ¿Cuántas voy a tener? Pues hacer cálculos. O sea, ¿de cuántas botellas de plástico estoy hablando? ¿Diarios, semanales y, digamos, si es para un mes? Pues para un mes. ¿Qué cantidad? Vale. ¿Tengo un sistema de colecta de basura en el campamento? ¿Cómo funciona? ¿Este sistema que ya está existiendo va a tener la capacidad de absorber esta cantidad de botellas de agua? ¿Cómo voy a asegurar la disciplina dentro del campamento y la información sobre la necesidad de depositar estas botellas en un sitio u otro una vez que estén vacías? Esa es la primera pregunta. Y entonces, una vez que estén ya colectadas, ¿y si mi sistema no puede soportar acoger una cantidad masiva de plástico? ¿Cómo lo transformo y cómo hago esto posible? Entonces, empiezo a mirar qué existe, qué se puede hacer también con plástico, porque el plástico no solamente es negativo, el plástico se puede reciclar. Las botellas de plástico se pueden reciclar, al contrario de otros materiales o incluso de plásticos en otras formas. Entonces, si se puede reciclar, ¿existe una empresa de reciclaje afuera a quien pueda pasar todos estos plásticos? ¿Cómo voy a crear este sistema? ¿Qué organización tengo que poner alrededor de esto? Y a lo mejor, incluso preguntarse, ¿no habría una oportunidad de generar algún ingreso por vender todo este plástico a esta empresa de reciclaje? ¿Y por qué no utilizar algunas de las botellas para hacer unas, poner ahí unas semillas y empezar a crecer unas plantas en los pequeños jardines que tenemos o el sistema hidropónico o lo que sea? ¿Cómo puedo yo reciclar esto de forma positiva y yendo a transformar lo que en un principio es negativo en una cosa positiva? Y no podría ser que con este plástico y todos los proyectos innovadores que existen hoy en día, no puedo tener dentro de mi campamento un proyecto de reciclaje que permita generar ingreso, además de ocupación, además de también de que puede ser una actividad alrededor de la cual se puede generar concientización y recrear el sentimiento de comunidad, de solidaridad. Suponen ser espacios donde las mujeres, los hombres, los jóvenes se pueden encontrar y crear algo. Entonces estas preguntas son esenciales. ¿Qué impacto positivo o negativo va a tener sobre el medio ambiente mi proyecto, mis actividades? Si yo tengo un proyecto que no tiene nada que ver con medio ambiente, pero puedo aprovechar, por ejemplo, mis reuniones de movilización con la comunidad o mi presencia en esta comunidad, porque veo que tienen problemas de medio ambiente brutales, de forestación, por ejemplo, tal. ¿Cómo yo puedo brindar mi granito de arena y utilizar lo que estoy haciendo para brindar concientización, para incluso poner en marcha algunas acciones de movilización ciudadana o sensibilizar las autoridades y que tomen acciones sobre estos problemas graves de medio ambiente? Y si tengo un impacto negativo, como en este ejemplo de las botellas, como no solamente me debo por honestidad y por ética y por rendición de cuentas, me debo de preguntar cuál es este impacto negativo, cómo lo voy a mitigar, cómo lo voy a gestionar. Y, ¿por qué no? Transformarlo en algo positivo. Pues muchísimas gracias, queridos estudiantes de Calu, por su participación, por su interés, por estos temas que, como lo mencioné en el primer vídeo, no solamente son transversales, pero son parte de estas vértebras que tienen que estar ahí sosteniendo nuestro proyecto, porque hoy en día no nos podemos permitir el lujo de ser ciego ante las dinámicas y el impacto medioambiental de las cosas que creamos, que implementamos o que diseñamos. Pues esta semana es un tema muy interesante también, vamos a ver el enfoque de derechos y tengo muchas ganas de estar presente a nivel escrito en el foro todos estos días sobre el enfoque de derechos y la semana próxima a través de un vídeo sobre este tema. Muchas gracias, hasta pronto.